Hola, ¿qué tal? Buen día. En esta nutricápsula vamos a ver un poco alimentación durante el embarazo, pero nos vamos a enfocar en la importancia de consumir zinc. Ya sabemos que la alimentación durante el embarazo debe ser variada, sana y sobre todo equilibrada. Después de todo, esto depende en gran parte del buen desarrollo del bebé. Y debemos saber que el zinc es un mineral súper fundamental para el desarrollo fetal, ya que contribuye al rápido crecimiento del bebé cuando hay un embarazo. La dosis recomendada es de 11 miligramos diarios. A continuación te presento algunos alimentos que tienen alto contenido de zinc, como vemos el aguacate, las espinacas, carne roja, hígado, nueces, huevo, almendras, garbanzos. Con esta pequeña lista que te dejo podemos darnos cuenta de cuáles alimentos contienen zinc. Ahora te invito que si estás embarazada empieces a consumir más estos productos con zinc. Y recuerda que es súper importante consultar a un profesional de la nutrición. Espero que esta nutricápsula te haya gustado. Nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias.